Tengo recuerdo tan presente de aquellos besos que me daban Que por al no se los tenía, que por el día me faltaba Tengo recuerdo tan presente de aquellos besos que me daban Que por al no se los tenía, que por el día me faltaba Tengo recuerdo tan presente